Jump Force es un juego de lucha 3D en el que tendremos la posibilidad de movernos por los escenarios con total libertad mientras atacamos, defendemos y ponemos en práctica las técnicas más características de algunos de los personajes más emblemáticos de la revista Shonen Jump. Los controles son extremadamente simples y básicos, pudiendo realizar combos automáticos con tan solo dos botones, agarres, bloqueos, recarga de energía, transformarnos y ejecutar hasta cuatro habilidades distintas. Por supuesto, tampoco faltan movimientos como persecuciones, esquivas perfectas si bloqueamos en el momento justo en el que vayamos a recibir un golpe y una huida para salirnos de los combos, siempre y cuando tengamos su correspondiente medidor activo. Con este esquema de control se ha conseguido que estemos ante un título muy accesible en el que todos los personajes se controlan exactamente igual, por lo que cualquier aficionado a estas series podrá coger el mando y ponerse a repartir espectaculares guantazos, independientemente de su nivel de experiencia con el género. Algo que nos ha llamado mucho la atención es la velocidad a la que se mueve todo, ofreciéndonos un juego muy frenético que no duda en poner en pantalla todo tipo de efectos y giros de cámara al servicio del espectáculo. Las primeras horas con él son muy disfrutables, aunque el sistema de juego acaba por desmoronarse mucho antes de lo deseable. Esto se debe a que esta apuesta por la accesibilidad no se ha visto acompañada por una profundidad jugable a la altura, y no tardaremos en darnos cuenta de que casi todos los combos son iguales y que al final, lo más práctico y eficiente, suele ser repetir la misma combinación una y otra vez, tornando las batallas en algo muy monótono y poco variado en las que apenas tenemos margen de mejora. De hecho, hay algunas mecánicas que no nos han terminado de convencer lo más mínimo, como todo lo relacionado con el sistema de equipos. Aquí, al igual que en Dragon Ball Fighters, tendremos que seleccionar a tres luchadores, aunque la barra de vida es común para todos ellos y apenas existen movimientos combinados o que aprovechen el hecho de estar controlando un grupo, por lo que raro será que no acabemos utilizando solo al que más nos guste y tengamos a los otros dos de adorno. En lo que respecta a los modos de juego, decir que estamos ante un título con una estructura que vive directamente de lo visto en Dragon Ball Xenoverse, así que nos tocará crearnos un personaje con un editor un tanto justo de opciones al que podremos entrenar y personalizar con los trajes y técnicas que vayamos consiguiendo batalla tras batalla. Una vez hecho esto, podremos movernos por una pequeña ciudad en la que veremos a otros jugadores y desde la que accederemos a las tiendas, a las batallas online y locales y, por supuesto, a la ingente cantidad de misiones que nos aguardarán. El problema es que esta sala central se siente grande y vacía, y en la práctica no hay nada interesante para hacer en ella, por lo que se acaba convirtiendo en un añadido muy molesto que nos hará añorar un menú más tradicional. El juego tiene un modo historia en el que nos narrarán una trama que es un auténtico despropósito y que ni siquiera es capaz de captar adecuadamente el fanservice al que se presta el juego. El diseño de estas misiones no es nada del otro mundo y no dejan de ser simples combates a una sola ronda. Tenemos que admitir que completar las 15 horas que dura la historia ha sido una tarea que se nos ha hecho muy cuesta arriba. Además de todo lo anteriormente comentado, tenemos que sumarle unas secuencias de vídeo que son un verdadero desastre, con personajes pobremente modelados y animados que transmiten la impresión de estar ante un producto amateur y realizado con prisas. Por si no fuese suficiente, nos va a tocar sufrir constantes y largas pantallas de carga destinadas a poner nuestra paciencia a prueba y que demuestran una preocupante falta de optimización. Evidentemente, también tenemos una enorme cantidad de misiones secundarias con diversos objetivos, aunque no esperéis tampoco mucha mayor variedad en este sentido. Al menos, completándolas podremos conseguir multitud de trajes, objetos de mejora y técnicas para nuestro avatar, lo que siempre es un pequeño aliciente para seguir jugando. Por lo demás, tal y como hemos comentado, tenemos batallas locales tanto contra la inteligencia artificial como contra otro jugador, y un modo online con partidas de rango y amistosas. Nada especialmente complejo ni elaborado, pero que cumple su función. A nivel gráfico, nos encontramos con que se ha apostado por un controvertido estilo que tiende al realismo. De este modo, nos encontramos con personajes con diseño anime a los que se les ha dado un texturizado realista, tanto a sus pieles como a sus ropas, dando como resultado una experiencia visual muy mejorable y que, en nuestra opinión, dista de ser la ideal. Eso sí, el espectáculo está bien servido, gracias a unos escenarios muy detallados y repletos de elementos, y a un despliegue de efectos a la altura de las circunstancias, aunque los fondos son muy poco interactivos. El sonido tampoco supone una mejora mucho mayor, con una banda sonora muy genérica y cinematográfica que intenta ser épica sin conseguirlo y a la que tenderemos a ignorar. Los efectos sí que son algo más variados y reconocibles al estar extraídos de los correspondientes animes, mientras que el doblaje nos deja con voces únicamente en japonés con los actores originales de cada luchador, siendo este uno de los mejores apartados de todo el título. Por supuesto, los textos están perfectamente traducidos al español. Jamfors nos ha supuesto la primera gran decepción del año. Es una auténtica pena que un juego con tanto potencial y con unas licencias tan atractivas se haya quedado en un producto tan mediocre y prescindible que no consigue cumplir ni con los fans del manga ni con los aficionados de los títulos de lucha, ya que ni el fanservice ni la jugabilidad acompañan. Sin duda, una oportunidad tristemente perdida de hacer justicia a esta emblemática publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!